Estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo, este mensaje maravilloso que esta tarde el Señor trae para nosotros, para todos los que están también ahí en las redes sociales, bienvenidos. Como ya saben, la iglesia se mueve también por las redes poderosamente, por YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, así que bienvenidos todos y bienvenidos a los que están acá. Ahora, agradecido enormemente con el Señor porque todos estos días que han pasado han sido de bendición en la iglesia, han sido una pesca milagrosa, han sido fines de semana y domingos en los que hemos visto gente nueva cada vez en cada servicio. Pero, esto no es solamente fruto de que los pastores hagan redes sociales, no es solamente fruto de que hay un evangelismo, es fruto de algo muy importante que se ha venido haciendo en la iglesia durante muchos años, sábado tras sábado a las 7 de la mañana estamos aquí un grupo que oramos, que intercedemos, que hacemos el trabajo, quiero decirle, más importante que hay en una iglesia. En una iglesia más importante que adorar, más importante que predicar la palabra, más importante que estudiar en el seminario, sobre todas las cosas está el orar, porque orar no es solamente un mandamiento, sino orar es un estilo de vida, orar es la forma de vida del cristiano, es la manera como el cristiano asume vivir de ahora en adelante en este nuevo desafío, en esta nueva etapa con Dios. Y en el libro de Apocalipsis aparecen siete tipos de iglesias que representan siete falencias que podemos nosotros enumerar en la iglesia, pero hay una falencia particular que es la iglesia de Sardis que dice que te jactas de estás viva, pero estás muerta. Es una iglesia que tiene muchas actividades, una iglesia que tiene mucho desarrollo, una iglesia que tiene mucho movimiento, pero tiene poca oración. Tiene poca oración porque la vida espiritual se rige conforme a cuánta intimidad nosotros tenemos con Dios. De hecho, la iglesia es fruto de la oración, no es que uno ore porque la iglesia exista, uno existe porque se oró alguna vez y la iglesia creció y nació. Entonces, sin oración no hay absolutamente nada. Hoy quiero hablarles de un versículo que es muy sencillo en la Biblia, pero es muy complejo de llevar a cabo, que está en Primera de Tesalonicenses 17. Dice, orad sin cesar. Qué difícil es para nosotros los cristianos tener disciplina de oración, ¿no? ¿Para cuántos es difícil tener disciplina de oración? Es difícil porque nosotros no tenemos la oración como un estilo de vida, como algo prioritario, no tenemos la oración como una necesidad. Resulta que cuando nosotros entramos en la Biblia cristiana, inmediatamente tenemos un tiempo de movimiento, un tiempo de revolcón, donde Dios viene y quita lo que no nos sirve y deja solamente lo que sirve. Ahí oramos. ¿Oramos por qué? Porque nos duele lo que nos está pasando, porque sentimos que sin Dios no podemos atravesar esta crisis, este periodo de introducción a lo que es la muerte y nueva vida en el Señor, pero después una vez ya nos estabilizamos y entramos más o menos en unas aguas calmadas. ¿Cuán difícil es orar, no? ¿Cuán difícil es orar? Una palabra que el Señor me había dicho hace unos años, que a mí me costaba mucho trabajo orar. Yo les soy también muy honesto, porque aunque tenía disciplinas, aunque amaba al Señor, aunque me gustaba orar, aunque ministraba y todos los asuntos en la iglesia, no le encontraba esencia a la oración. Es decir, no la veía como una necesidad primaria en mi vida, porque sin orar también salían regularmente las cosas bien. Bien, entonces, cuando realmente esas aguas calmas vinieron a mi vida, Dios me dijo una palabra que todavía me marca. ¿Es necesario que te ponga a prueba para que vuelvas a orar? ¿Es necesario que te ponga nuevamente bajo el fuego, en la tormenta, para que vuelvas a compartir conmigo? En la Biblia hay cientos de pasajes donde Dios le habla así al pueblo de Israel. En la Biblia, cuando el pueblo de Israel se aparta, en el libro de Oseas, dice que él los lleva al desierto para hablarles a su corazón e intimar con ellos. De tal manera que, amados, hoy les hago esa misma pregunta, en una exhortación con amor y cariño. ¿Es necesario que el Señor los ponga de nuevo a prueba para que vuelvan a orar? ¿Cuántos dicen amén? Mira, lo primero que tú tienes que hacer para volver a levantar una vida de disciplina, una vida de oración, es entender que la oración es un sacrificio. La vida cristiana, aunque tiene muchos beneficios, demanda un yugo. Jesús dijo, llevas mi yugo, que es ligero, que es leviano, y yo llevaré su carga pesada. Yo te hago una pregunta, y vamos a poner todo el tiempo durante esta enseñanza, en la balanza de la justicia de Dios. ¿Qué te parece más difícil, orar una hora o trabajar ocho? Dime, de verdad. Si yo te dijera que te cambio ocho horas de trabajo por una de oración, ¿qué preferirías? ¿Y por qué no lo haces? Porque te falta fe. O porque nunca lo has hecho. Tal vez nunca nos hemos tomado de verdad una hora de oración y decir, Señor, yo quiero este tiempo, orar una hora completa para que tú me libertes de las ocho horas que tengo de trabajo forzoso. Pero entonces el yugo del Señor de la oración nos cuesta, nos pesa, porque indudablemente tiene que estar bañado de fe, tiene que estar bañado de un sí, tiene que estar bañado de un amén, tiene que estar bañado de un riesgo, de valentía, de decir, Señor, oro, o ya no tengo más que hacer, o ya no me queda ningún recurso, ya agoté todos los recursos. Entonces, por eso a veces Dios nos tiene que poner en el extremo, pero aquellos que hemos sido puestos en el extremo varias veces, aquellos que ya hemos sido disciplinados, aquellos que conocemos el amor de Dios, pero también el fuego consumidor de Dios, nosotros sabemos que ese orar sin cesar no es una sugerencia, no es una invitación, es una alerta, es una alarma sobre la vida del pueblo de Tesalonicenses en el que Pablo les dice, o oran sin detenerse, o oran todos los días, o la oración es su principal enfoque, su principal alimento, su vida, o va a ser un desperdicio totalmente todo lo demás que ustedes hagan como cristianos. Es tan importante la oración, amados, tan importante, que en el Antiguo Testamento hicieron un plano en 3D, real, de lo que es el gráfico esencial de la vida de oración. El Tabernáculo de Israel es emocionante porque el Tabernáculo de Israel significa y simboliza muchas cosas misteriosas para nosotros, pero que han de ser iluminadas por el Espíritu Santo para que veamos la revelación de esas mismas cosas en la Biblia. Es decir que el Tabernáculo es Cristo, evidentemente, el Tabernáculo es el camino a la salvación, el Tabernáculo es la forma verdadera de orar, pero el Tabernáculo también es un manual práctico de oración. ¿Sabían eso? El Tabernáculo, el Tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera en el desierto es un manual de oración. Y por eso te digo, lo primero que implica orar es un sacrificio. Lo primero que hay en el Tabernáculo de Israel es un altar de bronce. En dicho altar de bronce, que era un altar que no tenía belleza, un altar que no era agradable a los ojos ni al olfato, un altar que se llevaba carne allí, las grosuras de los animales y se ponían literalmente a arder en el fuego para que se hubiera humo. Este altar representa todas las formas de sacrificios del hombre natural hacia Dios. Cuando hablo de sacrificio, estoy hablando del sacrificio de oración, porque hay muchos tipos de sacrificio que hoy podemos presentar. Santiago dice que el único sacrificio válido es el sacrificio de alabanza, pero alabanza son muchas cosas, ¿estamos de acuerdo? Alabanza no es solo levantar mis manos y cantar bonito, alabanza no es solamente decir cuán grande es Dios, alabanza no es solamente dar, alabanza es una vida de agradecimiento. Por eso el Salmo dice, entrar por sus puertas con alabanza, con gratitud. ¿Viste lo que es alabanza? Es gratitud. La única forma de nosotros poder entrar en la presencia de Dios o entrar a ese reino es con gratitud, es con alabanza, de tal manera que el sacrificio de alabanza implica gratitud. Ese primer altar de bronce es un sacrificio en virtud de agradecimiento. El primer problema que tú tienes para orar es que tú piensas y crees que Dios necesita que tú ores y te equivocas. Dios sigue siendo Dios si tú no oraste hoy. Dios no se mueve de tu trono, su reino sigue siendo su reino, sigue siendo soberano, inmutable, todopoderoso, sigue estando su altar en el cielo y la tierra sigue siendo estrado de sus pies. Si tú no oras a Dios no le pasa nada. Si tú no oras al Espíritu Santo no le pasa nada. Si tú no oras de hecho a tu hermano cristiano, a tu hermana, a redención, no le afecta nada. El problema si tú no oras es que la puerta al reino de los cielos está cerrada. Porque la primer llave que abre esa puerta, el primer obstáculo, por así decirlo, para atravesar que hay en el tabernáculo es un altar de sacrificio en agradecimiento. Entonces, yo tenía mi primer problema para orar era porque yo era mal agradecido. Yo no me daba cuenta de cuántas cosas hermosas había hecho Dios en mi vida, sino siempre me daba cuenta de las que me faltaban. Entonces, yo tengo que ir a orar porque necesito aquello, necesito lo otro, necesito esto, necesito que Dios haga, necesito que Dios cambie. Pero nunca, nunca, te lo aseguro, me paré a orar para decir, Señor, hoy solamente me voy a postrar a darte gracias por mi salud, gracias por mi esposa, gracias por la prueba del año pasado porque me fue bien, me disciplinaste duro y eso me gustó, gracias porque todavía me amas, Señor, gracias por la iglesia, gracias por este tiempo que estoy viviendo, Señor, gracias por la juventud. No, nada, daba todas las cosas por hecho. De tal manera que cuando hablamos de un sacrificio de agradecimiento, es que cuando tú madrugas, no madrugas solamente porque te cueste, te duela, te, 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 ay, voy a entregar carne al Señor para que salga unción de ella. No, es porque le debes gratitud al Señor. Te hago una pregunta, si alguien solucionara tus problemas económicos, iba a hablar de una enfermedad, pero creo que nadie hay enfermo acá, si alguien resolviera tus deudas económicas hoy que superan, digamos, los 50 millones de pesos, y alguien viniera y te dijera, mira, te voy a dar 50 millones de pesos para que resuelvas tus deudas, y es más, te voy a dar una economía sostenible hasta que puedas tener un emprendimiento, un negocio sólido que pueda mantenerte de ahí a unos años a ti y a tus hijos. ¿Cuánto le debes a esa persona? Es incalculable la deuda, ¿no? No le debes 50, le debes la vida, la vida. Lo primero que Dios hizo por nosotros es, no solamente darnos esos 50 y un emprendimiento, sino darnos la libertad de la muerte, de la condenación más grande de este mundo que es estar muertos eternamente y aún más muertos en vida, porque Jesús dijo, yo vine a darles vida. ¿Cómo así que alguien viene a darnos vida si yo estoy más vivo que una lechuga? Ah, no, es más fresco que una lechuga. Si yo estoy tremendamente vivo, ¿cómo así que darme vida? No, estás muerto. ¿Recuerdas lo que les dije al introducir este mensaje? Una iglesia que aparenta estar muy viva, pero en realidad está muerta. Y es que movernos, amados, en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza, puede llevarnos a grandes logros. Y mucha gente ha llegado muy lejos por su talento, por su fuerza, por su disciplina, pero movernos en nuestra naturaleza implica movernos sin Dios, de tal manera que el día que seamos probados, el día que nuestra naturaleza falle, el día que Satanás decida venir a poner a prueba nuestra naturaleza y no a este Dios, lo vamos a perder todo. Por eso la palabra dice que una casa construida sobre la roca viene lo que sea y no será derribada, pero una casa construida sobre las arenas de la carnalidad, de la naturaleza, de la autosuficiencia, vienen las pruebas y la casa se cae. Dice el Señor Jesús, el que no recoge conmigo, desparrama. No puedes construir nada sin oración. No puedes hacer nada sin oración. Entonces, ve a orar, ve a orar solamente porque estás agradecido. Pero ve a orar como una deuda. Eso es un secreto que a mí me salvó mi vida de oración. Porque todo el evangelio y por todas partes, un evangelio facilista, yo lo sé, te dice que tú no estás en deuda con Dios, que Él pagó todo en la cruz, que no necesitas hacer nada más. Y sí, pero le falta el otro 80%. Ese tan solo es una invitación de una buena noticia con una condición enorme. Sí, pero te tienes que morir. Vas a recibir todo, pero lo vas a perder todo. Vas a recibir todo, pero tu viejo hombre no puede entrar a ese nuevo reino, a esa nueva vida. Entonces, evidentemente, sí, en el Señor tenemos provisión, salud, todo lo que deseemos, un buen matrimonio, unos buenos hijos, pero vas a tener que morir. Y eso es lo que no queremos, morir. Así que cuando yo te digo que tú estás en deuda con Dios, le debes tu carne. En agradecimiento, porque Él puso su carne. ¿Viste cómo en la balanza empezamos a ver las cosas justas? Un muerto por un muerto. ¿Ok? Un muerto por un muerto. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Y qué pide de nosotros? ¿Nuestra vida? ¿Literal? No, gracias a Dios. ¿Cómo la ves? Gracias a Dios no es literal la muerte. Es una muerte espiritual. Es una muerte a la vieja naturaleza para renacer en su naturaleza de vida, de abundancia, de paz, de salud, de perdón, de restauración. Entonces, un cuerpo por un cuerpo. Vamos bien, ¿cierto? Estás en deuda con Dios. ¿Amén? Estás en deuda con el Padre porque envió a su Hijo. ¿Amén? La deuda es invaluable, es incalculable. No hay una cifra, no hay un número. Por eso te puse el ejemplo de los 50 millones de pesos y la persona que te ayude a salvar tu vida económica. No hay un número con el que yo pueda pagar la deuda de alguien que haga eso por mí. ¿Están de acuerdo conmigo? La deuda de aquel que han sanado un hombre de cáncer, la deuda de aquel que han restaurado su matrimonio, la deuda de aquel que han restaurado sus hijos, es invaluable. No hay cómo pagarle a ese hombre. La deuda que tienes con Dios es invaluable, no tienes cómo pagarle. Pero hay algo que no es que pague nuestra deuda, ¿ok? No es que pague porque Jesús ya pagó todo en la cruz del Calvario, sino que nos hace entrar en el reino donde ya no hay deudas. Y es el sacrificio de oración, de alabanza, de adoración. ¿Qué es lo único que yo puedo llevar a ese sacrificio? Mi carne. Por eso lo primero que en el altar de bronce es carne, porque cuando tú vas a orar lo primero que tienes que entregar es esta, esta carne que no deja orar, el espíritu de sabanás que no te deja orar, el pensamiento en el tinto, en el pan, en el café, en el transmilenio, en el bus, en el se me hizo tarde, en el WhatsApp. Todo eso es lo que va en ese altar. Por ejemplo, hay una iglesia donde oran todos los sábados a las siete de la mañana y a las ocho tienen un seminario teológico ocho y media más o menos, muy bonito. Pero esa iglesia tiene un fenómeno extraño y es que toda la gente llega puntual al seminario pero nadie llega a la oración y yo no entiendo cómo alguien que de todas formas tiene que madrugar a las ocho y media de la madrugada no puede llegar a las siete de la madrugada. ¿Qué hay en esa hora y media misteriosa de diferencia? Yo siempre me he preguntado Señor, ¿qué hay en una hora y media en esa iglesia un sábado por la mañana que ocupa tanto a las personas? Revelame el misterio. ¿Qué es lo tan delicioso tan sabroso tan edificante wow tan nutritivo tan poderoso que les impide entrar en tu reino? Tiene que ser algo muy poderoso. ¿Ustedes están conmigo? ¿Creen que tienen que ser algo un deleite un becerro de oro al menos? ¿Amén? Sí una filistea al menos. ¿Qué es aquello que nos impide presentar un pequeño sacrificio de una hora y media plus más de tiempo? ¿Viste por qué es una actitud de deuda? Porque ¿sabes algo? Nosotros por naturaleza somos mal agradecidos. Nosotros por naturaleza no vemos con claridad lo que Él ha hecho por nosotros. Si no vemos lo que hacen nuestros semejantes por nosotros ¿cuánto más difícil será ver lo que hace un Dios invisible en sus cosas invisibles por nosotros? Porque hay cosas que nosotros no podemos ver que Él ya hizo. Respirar, tener salud, poder comer, tener una economía estable, que no te echen mañana del trabajo, etcétera, 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 que tengas para un bus, tengas una motocicleta, un auto. Son cosas tan tremendas cuando yo veo al frente de mi casa una persona tirada en la calle podrida de llagas con veintitantos años digo Señor es tan rudo no ser agradecido en una ciudad tan extrema como Bogotá es tan indolente no poder darte las gracias en un país tan extremo como Colombia y por eso yo digo no Señor yo más bien voy a agradecerte yo más bien me voy a dar gracias porque es lo mejor que puedo hacer en este momento Señor te voy a dar gracias porque no soy ese hombre pudiéndolo ser ¿están conmigo todavía? y me voy al altar y pongo allá mi carne ok pongo allá mi carne con harta agua fría en la cara pongo allá mi carne con música de alabanza pongo allá mi carne abriendo la ventana y que encentre ese frío congelador de la mañana ahora sí vamos a orar pongo allá mi carne y empieza a arder y claro al principio el fuego uno lo empieza a sentir pero como que te empieza a arrullar otra vez el fuego y te vas durmiendo está calientito el horno y vuelves y pones más carne hasta que todo lo que te impedía entrar en ese primer altar de sacrificio y salir de allí no porque es entrar y salir renovado salir ya no en la carne sino en que en el espíritu oh que bien que adelantados están salir en el espíritu todo lo que me impida realmente queda ahí cuando se mueran los bostezos cuando se mueran las me duermo cuando se mueran los pensamientos los afanes las distracciones cuando muera todo lo que nos impide escuchar la voz de Dios en ese momento ese altar y ese sacrificio ha quedado satisfecho ha quedado terminado ha quedado culminado y tú lo logras sentir hay gente que en ese altar tiene que ir como yo por ejemplo yo voy a saltar y antes de entrar a saltar tengo que escuchar cuatro, cinco, seis capítulos de Biblia para poder reaccionar a lo que estoy haciendo ¿por qué? porque lo respeto no es porque sea perezoso, flojo no porque yo si quiero entrar a la presencia del Señor quiero entrar bien no quiero entrar dormido ni distraído ni respetuoso ni por llenar un espacio quiero realmente y deseo escucharlo tengo temor de Él tengo temor reverente de Él entonces en ese momento cuando ya tu carne ha renunciado tu carne ha muerto hay gente ojalá haya gente que le guste danzar porque es una buena técnica de vencer la carne levantarse así a las cinco de las madrugadas a danzar por eso David danzaba seguramente Él sabía que era la mejor forma de dejar su carne y su naturaleza caída en un altar de adoración posterior a eso amados ya que te dije que orar es un altar de sacrificio en gratitud de tal manera que cada vez que tú no oras estás viviendo una vida de ingratitud delante de Dios y los corazones ingratos créeme que Dios no los bendice no los bendice porque lo único que pide el Señor de nosotros es medianamente una vida de agradecimiento lo segundo que tiene una vida de oración es escuchar y aquí te tengo otro secreto dramático de la oración el peor daño que la religión le ha hecho a la vida devocional son todos los rezos que ha introducido tanto en la iglesia tradicional como en el cristianismo en el cristianismo tenemos unos rezos fabulosísimos y ni bíblicos son se ha escuchado rezos donde decimos atamos a Satanás lo atamos con cadenas y lo encadenamos con cadenas del de Esparta y lo tiramos a lo profundo de la mar del río del mar negro de Oceanía donde nunca se levante jamás y tú te pones a pensar en ese rezo que fundamento bíblico tiene número uno que objeto tiene número dos y por qué lo hiciste en tercer lugar y te vas a dar cuenta que no es más que un rezo que es un agüero es una forma de místicamente querer entrar cuando decimos sangre de Cristo cúbreme sangre o espero que cada vez que ustedes lo digan por lo menos tengan la conciencia de lo que están diciendo de lo grave que están diciendo ok pero nosotros lo hacemos de una manera fetichista mística y yo sé te lo aseguro que la mayoría de nosotros hemos visto un balde lleno de sangre lavándonos o solamente está en mi visión solamente yo sangre de Cristo cúbreme así todo como lleno de sangre alrededor y así en sangre bueno creo que soy muy creativo pero es un rezo primero porque la sangre de Cristo no cubre la sangre de Cristo no se usa para la guerra espiritual ni para protegernos del enemigo ni para protegernos de robo no tiene ningún sentido en lo absoluto raya con una herejía raya con lo herético porque la sangre de Cristo es el sacrificio que Jesús puso para satisfacer al Padre es decir que la sangre de Jesús para quien es para Dios para el Padre es para el único es para lo único que sirve la sangre de Cristo entonces cuando nosotros decimos sangre de Cristo cúbreme estaríamos diciendo Dios no me vayas a hacer nada malo más bien cierto si porque de quien nos está cubriendo la sangre del juicio de Dios mire volvamos al tabernáculo en el tabernáculo hay un lugar que se llama el lugar santísimo donde hay un arca de la presencia de Dios que tiene una tacita larga con dos ángeles mirando hacia el centro del arca en el centro están las leyes que Dios le dio a Moisés las tablas está la vara de arón que reverdeció y está el maná que cayó del cielo y los ángeles son ángeles de juicio que están mirando hacia esas tres evidencias de que Dios se le manifestó al pueblo y por tanto el pueblo es condenado son ángeles de juicio pero entre los ángeles de juicio los ojos de los ángeles de juicio y el testimonio del pecado porque las tablas de la ley que testifican pecado la ley es para que nosotros sepamos que es pecado la vara de arón que representa el ministerio sacerdotal que nunca se acaba y ellos despreciaron y el maná que cayó del cielo la provisión de Dios que nunca se acaba y ellos despreciaron ¿correcto? entonces lo que hay en el arca de la presencia de Dios es las evidencias de por qué Dios tiene que destruir a Israel eso es lo que hay ahí la evidencia la prueba pero encima del arca hay una tacita que el sacerdote iba y la llevaba con un librillo un librillo bueno con otra tacita para que no se confunda la llenaba de sangre del cordero y los ángeles ya no podían ver lo que había adentro veían la sangre del cordero si esto yo lo aplico a mi vida la sangre de Jesús es para que Dios no pueda ver mi condenación mi culpa mis errores mi pecado y por tal razón no me elimine con el justo juicio así que Dios no está bravo contigo si querías saberlo Dios no está enojado Dios no te va a eliminar Dios no te va a destruir Dios no te las va a cobrar Dios en esta dispensación no se va a bajar con un látigo y jacate levántate ni siquiera la disciplina de Dios es ejercida por el mismo en la dispensación de la gracia que es lo que está pasando que Dios envió a su hijo a morir en la cruz del calvario puso la sangre sobre ese lavacro los ángeles de juicio que tenían que ejecutarnos a nosotros ya no pueden ver nuestro pecado no nos pueden seguir no nos pueden rastrear por ninguna parte entonces que es lo que pasa conmigo que es lo único que tengo que hacer agradecer bueno y que pasa con mi pecado pastor abajo está la ley que te da las consecuencias del pecado abajo está el sacerdocio que te demanda vivir una vida de santidad y abajo está el maná que si te comportas mal pues tampoco va a venir es decir que hoy cuando peco recibo en tiempo real las consecuencias de mi pecado y Dios no tiene nada que ver ¿cómo te parece eso? entonces la sangre de Cristo no sirve para culbirnos de nada ahora sería diferente porque el Espíritu Santo si es el que nos cubre en este tiempo el Espíritu Santo es el consolador es el advocato es el paracleto que cubre a la persona cuando va para el juicio si quieres cambiar esa oración de rezo di Espíritu Santo cúbreme ya y es es válida o bajo el pacto de la sangre de Cristo Señor hoy salimos de esta casa bajo el pacto de tu sangre en un nuevo pacto bajo el pacto en el cual ya no hay ley bajo el pacto en el cual ya Satanás no puede venir a tocar mi vida a menos de que Dios le dé permiso bajo el pacto en el cual soy libre bajo el pacto en el cual soy bendecido y puedes de pronto de repente decir cubro mi vida bajo ese pacto eso estaría bien es un pacto no la sangre ok la sangre es para el Señor y solo por ponerte un ejemplo de lo herético que pueden ser nuestras oraciones acabo de poner ese pero orar es escuchar y el lavacro que es el segundo accesorio que estaba en el tabernáculo del pueblo de Israel es un lugar que estaba hecho de los espejos de bronces de las mujeres de Israel en el cual los sacerdotes después de sacrificar los animales iban y se lavaban sus manos se lavaban su cara y ocurría algo fascinante y es que ellos se podían mirar su rostro porque era prohibido entrar en el lugar santo tan siquiera con un poquito de sangre con un poquito de mancha con un poquito de carbón con un poquito de suciedad del sacrificio tenían que entrar completamente limpios entonces la palabra es un agua que nos limpia la palabra es un espejo que nos refleja amén la palabra es la vida y la puerta que nos da entrada a la santidad y yo pensaba que orar solamente erróneamente y bórrate eso de la cabeza hoy era la definición más simplista del mundo hablar con Dios orar no es solamente hablar con Dios eso es lo más fácil que podemos decir respecto a la oración o es que acaso Dios solamente quiere que nosotros soltemos nuestra información y allí como una retaíla de peticiones sin decir nada no hablar es más orar es más escuchar incluso que hablar tan importante es escuchar a Dios que el pueblo de Israel durante sus tiempos ceremoniales tenían un espacio que se llama el Nagum el Nagum es silencio entonces todo el altar toda la ceremonia todos los sacerdotes cuando llegaba el Nagum de Dios se mostraban y se quedaban en absoluto silencio son los pajaritos la naturaleza etcétera para qué vamos a escucharte Dios vamos a ver qué tienes que decirnos pero como nuestra cabeza está llena de cucarachas y seguramente usted se llevó desde el altar de bronce al lado acro la canción de perreo que escuchó la noche anterior que la tiene pegada en su cabeza cierto entonces allá todavía no va a poder escuchar a Dios tiene que regresar hasta el altar de bronce hasta que su cuerpo su alma su mente sus ojos sus oídos estén dispuestos a escuchar qué y a través de qué habló Dios ya la palabra miren yo les quiero hoy dar un secreto de oración que a mí me cambió la vida y es una revelación que está por ahí en la palabra en la antigüedad escúchenme bien la palabra no estaba escrita en la antigüedad la palabra era oral entonces en la antigüedad se levantaban los sacerdotes a recitarle la palabra a sus estudiantes y los estudiantes posteriormente recitaban la palabra todo el día y tenían esta costumbre que hacen en las universidades judías que es moverse así lado de lado que no era algo místico no era algo espiritual sino era para no dormirse así que Danielito por favor empiece a moverse así con toda confianza no le voy a decir nada para no dormirse porque memorizando la palabra posterior a ello vinieron una cultura judía que se llamaron los mazoretas que tenían la tecnología de la escritura la tecnología la escritura parece como el celular de esa época y empiezan a escribir los libros de la biblia incluyéndole incluso vocales que no las tenía porque la biblia y la palabra oral era tan sagrada que no se podía escribir sabía eso en el tiempo de Moisés era tan sagrada la palabra que solamente se podía memorizar y ser transmitida oralmente y por eso los sacerdotes eran elementos escogidos con pinzas de santidad porque ellos eran los que tenían que memorizar la palabra y declamársela al pueblo sin sacerdote el pueblo no sabía que había dicho Dios ni en los tiempos de Moisés ni en los tiempos de Jacob ni en los tiempos de Abraham el sacerdote era tan valioso porque no era solamente el director espiritual del pueblo sino era la palabra imagínense si se moría el sacerdote se quedaban sin biblia en palabras más palabras menos y vinieron y vino la palabra escrita y aún escribieron los judíos eran tan tenaces en esta disciplina que decidieron seguirla memorizando la escribieron para guardarla para ceremonias exclusivas y solamente una vez al año un sacerdote podía venir sacar un rollo con toda la delicadeza del mundo porque eran obras de arte literalmente invaluables y leer una pequeña porción sin ni siquiera tocarla sino con un dedito de oro que tenían allí una punta de oro con un dedito para leerla pero la leían y ellos seguían conforme a esa lectura declamando la palabra entonces escuchar más o menos a un sacerdote de aquella época hablar era escuchar solo Biblia era escuchar solamente palabras conectadas entre ellas llegó el nuevo el nuevo testamento el evangelio la iglesia y obviamente la cultura oral se perdió la cultura escrita sin embargo la iglesia primitiva que es indudablemente nuestro ejemplo de iglesia tampoco leía la Biblia porque que no tenían no era como hoy que hay 5 mil Biblias escritas no no tenían entonces que hacían también la escuchaban y a que se reunían entonces pastor pues a escuchar las cartas de Pablo Pablo nos escribió tal cosa miren amados hermanos iglesia bla 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 adoremos al Señor gratitud al Señor y era lo único que tenían pero hoy amados hoy también puedes escuchar la palabra así que no tienes excusa tienes excusa o no no tienes excusa porque algunos como yo dicen pastor es que mis gafas no funcionan tengo bifocal y no sé qué y ya a esa hora yo no puedo leer y me cuesta un montón de trabajo meterme con el Señor y yo si me pongo a leer yo me duermo yo prefiero yo prefiero que Marcos Guida empiece a cantar y ahí me meto en la presencia del Señor y a qué horas vas a escuchar a Dios perdón a qué horas vas a escuchar a Dios mira tan bonito como yo en mi devocional escucho la palabra este es un sermón muy práctico mira a mi palo mismo me recita la palabra el mismo palo pues cuanto más sufrimos por Cristo tanto más Dios nos culmará de su consuelo por medio de Cristo aun cuando estamos abrumados por dificultades qué excusa tienen entonces dígame hay excusa la palabra oral volvió gloria a Dios por la tecnología por eso digo amo la tecnología porque la tecnología es de Dios corrompida por el diablo de hecho la nueva Jerusalén es una ciudad hiper mega archi biotecnológica el lugar donde nosotros vamos a vivir en el futuro para la eternidad así que estas son cosas que Dios le ha dado definitivamente a la humanidad pero Satanás se las bien ha sabido robar pero nosotros podemos volver a escuchar la palabra entonces vienes entregas el animal y después qué haces escuchas a Dios y entras a alabarte con la palabra de manera sistemática de manera respetuosa como un ejercicio por qué porque orar es escuchar ok y si sales de tu lugar secreto sin escuchar a Dios a qué fuiste ahí a escuchar tus pensamientos a escuchar tu cabeza a escuchar tus afanes no fuiste a nada posteriormente a eso los sacerdotes entraban ya al tercer lugar que es el lugar santísimo el lugar santo perdón que el lugar santo representa meditar fíjate que hasta ahora no necesitas abrir la boca para nada en tu devocional para nada a lo mucho buenos días Señor y ya calladitos se ven más lindos buenos días Señor entregas en sacrificio tu carne en adoración vas a la lectura bíblica en silencio y entras al lugar santo fíjate que la santidad de Dios representa eso silencio reverencia quietud estad quietos y conoced quien es Dios en silencio y en quietud me conoceréis dice el Señor entonces el lugar santo era un lugar ya donde solamente el sacerdote y se guardaba en secreto todo lo que pasaba allí pero allí estaba el candelero de la presencia de Dios el candelabro de las siete velas de la presencia de Dios las siete luces los siete espíritus de Dios y estaban también los panes que tenían que comer los sacerdotes que sabían amargo entonces allí tenían que hacer tres ejercicios sencillos prenderlo o echarle más aceite para que siguiera prendido comer un poco de pan e ir a un altar que estaba allá adelante con un poco de carbón del altar de incienso y prender ese altar que era de esencias aromáticas te voy a explicar qué significa eso eso es un tiempo de meditación como así pastor si después de que leíste la palabra todavía no te he permitido hablar porque soy Dios así como cuando vas delante de un maestro delante de un presidente hablas cuando se te diga que tienes que hablar están conmigo de acuerdo fíjate que este es otro universo de oración que estoy seguro que a ninguno se lo habían enseñado el altar representa la iluminación el candelabro el fuego el aceite representa la iluminación de la palabra el pan representa la ejecución de la palabra y el altar de incienso representa la oración de la palabra entonces en ese lugar yo que hago meditar lo que el Señor me acaba de decir aceptar lo que el Señor me acaba de decir es decir definir de todo eso que me habló Dios que voy a hacer al menos al menos una tienes que hacer un versículo al menos de todo el capítulo que Dios te dijo y por último ahí si declarar la palabra de Dios la palabra dice que ese incienso representa las oraciones de todos los santos no las oraciones de los impíos no las oraciones de los novatos no las oraciones de los incautos no las oraciones de los que no saben sino las oraciones de los que ya son santos que han pasado su vida por un proceso que entienden que la presencia de Dios se respeta que entienden que si Dios nos cita un sábado a las 7 de la mañana es el creador del universo no es cualquier persona el que nos está citando que entienden que si vino un pajarito a las 5 de la madrugada a soplarnos en la casa no es para que le eches agua y se vaya es para que te levantes y obedezcas al pajarito y ores entienden que cuando por la noche no puedes dormir no es para que metas pastillas para dormir para que todo el mundo se calle es para que vayas y ores porque tu espíritu no puede estar en paz hasta que estés en comunión con Dios todos los problemas del creyente tienen que ver con esto con estar en paz con Dios con estar a cuentas con Dios con estar saldados con Dios y no es que le debamos porque Jesús ya hizo todo en la cruz del calvario pero si tenemos una vida completamente entregada en agradecimiento y lo mínimo que podemos hacer es entrar en su presencia que es atravesar este tabernáculo entonces eso significa que cuando tú empiezas en silencio así con musiquita así pon musiquita así si quieres y empiezas a obligarte a pensar en lo que leíste a reflexionar porque meditar no es que me dijiste señor no meditar es señor yo acabo de leer que o sea se casó con una prostituta tremendo Dios y eso que significa para quien soy yo o sea o la prostituta que querrás decirme Dios cosas feas hice yo para que me diga señor esa palabra esta semana cierto ay si señor yo como que el otro día no hable de ti en el trabajo y te negué yo soy la prostituta señor si yo me prostituyo cada vez que viene un trabajo y te cambio por ese trabajo vendo el tiempo que te pertenece por unos pesos señor mejor me como esta palabra la prostituta soy yo y el pan estaba bañado con esencias amargas de tal manera que no era un pan rico dulce era un pan horrible de comerse de pasar era supremamente difícil eso representa el pan me comí la palabra eso representa realmente ya cuando somos de Cristo cuando somos cuerpo de Cristo y estamos dispuestos a obedecer el pan también significa el dolor de Cristo el pan también significa el sacrificio del evangelio el pan también significa el rechazo de la palabra de Dios significa que cuando Dios realmente nos habla realmente nos habla duele o no o no o es que este mensaje no te ha dolido si no te ha dolido es porque realmente eres un hombre de oración y eres un hombre que tiene que decirme pastor gracias por reafirmarme lo que yo soy su palabra me honro no esta palabra no es para honrar a nadie esta palabra todo lo contrario es una palabra para que nosotros caigamos en arrepentimiento delante de la presencia del Señor digamos Señor porque soy tan tonto tan necio si sé que en ese lugar es donde encuentro todo consigo todo y es tan fácil y ni siquiera voy y al final cuando entras al altar maravilloso de oro porque es un altar de oro por eso es el lugar más precioso cuando finalmente oramos lo que Dios quiere que oremos no lo que queremos orar y ahí en ese momento en esa oración verdadera como la oración del tabernáculo en ese momento han caído a tierra un montón de cosas que tú decías en la oración y si has leído bien la Biblia la palabra dice que él conoce antes de que y entonces para que se las pides menso si Dios sabe para que te pones a orar eso nunca habías pensado en eso toca leer la Biblia toca estudiar la palabra si Dios sabe Davidito lo que tú le vas a pedir para que se lo pides dilo por menso por menso ¿ves? ya lo va a hacer así de fácil es como si si Sarita de bebé fuera a mí a decirme papá ruego en el nombre de tu papá Eduardo que mañana por favor pagues el agua porque necesitamos beber esa agua fresca que llega siempre el acueducto papá no nos dejes sin agua en la casa es extraño escuchar a una hija orar así ¿no? no el agua va a estar ¿por qué? porque yo soy papá y los papás hacemos eso pagamos recibos compramos mercados llevamos al hogar no se necesita que nos estén puyando para saber que tienen hambre que hay que hacer cosas y obligaciones de padre entonces ¿para qué pido tonterías que ya sé que van a llegar? ¿por qué hayas dejado de orar? te hago una pregunta ¿te has dejado de comer algún día? ¿ha llegado a pasar hambre porque pastor estoy pasando un hambre porque no orado por mi comida? nadie no conozco ningún testimonio de un solo cristiano que me diga que ha pasado hambre porque no orado ni que ha pasado sin vestido ni que no ha tenido casa por no orar pero si escucho testimonios de cristianos que se han enfriado que han escogido mal a la pareja que se han metido en cosas que Dios no los ha llamado que los han robado en sus negocios que sus matrimonios están desechos ¿por qué? porque no han orado y entonces ¿qué es lo que me estás diciendo pastor? que ores conforme a el Señor no conforme a ti ahí ese hombre su oración ya no es Señor dame Señor hazme sino Señor perdóname por ser una prostituta perdóname por no tener las cuentas claras contigo y no darme cuenta que a través de ese trabajo que a través de ese ídolo que a través de esos pequeños pesos que me estoy ganando te estaba quitando el lugar que te pertenece Señor perdóname ayúdame a entregarte mi tiempo Señor estoy orando conforme así Dios me hubiera hablado no seas ayúdame Señor a entender las áreas en las que yo estoy soy infiel Dios dímelas en este instante te aseguro que vas a escuchar la voz de Dios te aseguro que Dios te va a hablar en ese momento y ahí si vas a escuchar la voz de Dios y vas a conversar con Él las conversaciones que yo he tenido con Dios que casi todos los días tengo conversaciones a veces largas a veces cortas la mayoría de veces no son lo que yo quiero escuchar el 99.9% son cosas que me sorprenden son cosas que van en contra de mi naturaleza son cosas que me duelen son cosas que me cuestan trabajo son cosas que me desafían y por eso muchas veces digo Señor esto que estoy pensando por favor no me lo respondas hoy más adelante te lo ruego porque yo sé que me va a decir yo sé que me va a decir hay algunas cosas en mi devocional que yo ya sé la respuesta pero tengo temor de que Dios la desate de su boca porque una vez la palabra de Dios ha sido suelta que hay que hacer con ella obedecer obedecer entonces para qué quieres que Dios te hable si no estás dispuesto a obedecer tremenda predicación listo llegamos a orar como conviene y es mejor un par de palabras bien dichas conforme a lo que Dios nos ha enseñado en la escritura conforme al sacrificio de nuestra carne un par de palabras que un montón de retaíla de tonterías que aunque no sobran porque ninguna oración Dios deja de escucharla podríamos aprovecharlas mucho mejor ok podríamos ser más como María que como Marta las Martas de oración son las que empiezan a ser una letanía de cosas y de clamar y decir un montón de incoherencias las Marías de oración dicen dos tres cosas tan profundas que mueven la mano de Dios inmediatamente y llaman la atención del Maestro incluso obligan a Jesús a dar un sermón como en el caso de Marta y María listo terminaste ese lugar oraste sencillito Dios te habló clarito te dijo algo que definitivamente hizo que su presencia fuera real que haces con eso que hago yo con eso vas al cuarto lugar de la oración que concluye con este texto que arrancamos en primera de tesalonicenses 1.17 orad sin cesar hoy estamos aprendiendo como llevar una vida de oración como se llama el mensaje una vida una mañana de oración no en el matutino no una intercesión el sábado a las 7 no se llama una vida de oración porque la palabra de Dios dice orar sin cesar wow tremendo entonces ya cuando has pasado a ese lugar santo has meditado escuchaste a Dios te comiste la palabra decidiste obedecerla la oraste le declaraste a Dios que entendiste lo que acaba de decir y que necesitas de Él para hacer esos cambios o afrontar esos desafíos que Él te puso Dios te da acceso a otro lugar de oración este lugar también es de oración el problema es que la mayoría de personas en ese lugar o de santos de altar de oro cuando finalmente hemos escuchado a Dios cuando finalmente hemos hablado con Él nos paramos y nos vamos y resulta que de ahí para allá hay más hay otro tercer lugar que se llama el lugar santísimo el lugar santo y el lugar santísimo o sea el lugar delicioso y el lugar deliciosísimo cuántos se quedan nada más con delicioso y cuántos quieren realmente un punto deliciosísimo no queremos solo Señor comer porque tenemos hambre queremos comer delicioso cuántos están conmigo a mí me encanta comer me gusta comer pero poquito y delicioso dígale así a su esposa poquito y delicioso mal pensados horrible estoy hablando de comida a mí me gusta yo le digo a mi esposa mi amor nosotros no tomamos no tenemos vicios no malgastamos el dinero comamos rico pero comamos poquito y delicioso entonces yo siempre le digo a mi esposa así sea un platico lo compartimos entre los dos porque no somos de comer así exuberante y comemos cosas muy ricas y yo en ese momento agradezco y le digo Dios que bendición poder ser selectivo con lo que comes con lo que te nutres amén entonces ese es el lugar ya delicioso es el lugar de deleite porque de aquí del altar de oro saliste que regañado cierto cierto que dice hay uno toteado el señor me dijo que era una prostituta voy a dejar de ser una prostituta la prostituta en Transmilenio la prostituta en el trabajo la prostituta por la noche por la mañana no tenemos que pasar al siguiente nivel el siguiente nivel como te había dicho al principio está algo que para ellos es sagrado y nadie puede ver antes de haber pasado por todos estos procesos si alguien entrase en el lugar santísimo sin haber cumplido los requisitos de todos estos procesos muere irremediablemente y a los sacerdotes les ponían un cinturón un lazo en la cintura y unas unas campanitas si que sonaban cuando caían muertos y los sacaban con el cordón porque si el sacerdote no había hecho bien el sacrificio que le agradara a Dios si el sacerdote había entrado al lugar santo con algo de carne de suciedad de impureza de mala intención si el sacerdote no se había comido el pan o si se había comido el pan y le habían dado náuseas incluso caía muerto en el lugar santísimo entonces ese lugar es la presencia de Dios amados ese lugar es lo que clavamos hoy en adoración que decíamos Señor dame tu presencia tu presencia tu presencia que es la presencia de Dios la presencia de Dios es que orar es vivencial orar no se no se puede convertir en una rutina de todos los días estoy orando por esto a ver que pasa no orar es acabo de orar por esto y voy a ver el cumplimiento y sigo en mi oración viste acabo de orar pero ahora camino en eso que acabo de orar estás entendiendo oré por mi donia ahora camino como un hombre comprometido rumbo a encontrarme con mi donia oré y el Señor me dijo que iba a abrir puertas delante de mí entonces camino hacia las puertas que se van a abrir estoy haciendo mi oración mi oración vivencial viste el problema de nosotros que a muchos de nosotros Dios nos habla pero no pasamos de ahí no pasamos de tener una comunicación lindo si para que maravilloso hasta puedes predicar con eso pero es una vida arruinada ves es comerse el pan de la hamburguesa sin el queso sin las salsas sin nada es comerse el barbecue de las alitas hermano miren lo incompleto que es esto es una vida absolutamente espiritual incompleta y por eso Pablo le dice orad sin cesar completen el ciclo de oración y ahí cuando tú llegas a ese lugar al lugar santísimo en el lugar santísimo lo único que puedes hacer es permanecer en él permanecer en la presencia pero lo que hace el arca es maravilloso porque el arca no es un lugar es un lugar bien misterioso porque el arca mataba a algunos pero a otros los defendía el arca se comportaba como un accesorio a su voluntad hacía lo que el arca quería hacer o más bien Dios ponía ese arca a hacer lo que él quisiera hacer de tal manera que estar en el arca es estar en él el arca representa el lugar de hábitat del cristiano del cristiano que ora y el cristiano no se va del arca el cristiano sale en el arca uy mira lo que te acabo de botar tremendo el cristiano después de eso se va a su trabajo en el arca así que cuando me vayas a decir a mí cómo estás hoy me vas a decir en el arca en el arca pastor si esos ángeles todos los días me han querido destruir pero la sangre de Cristo me cubre porque estoy en el arca y cuando caminas en el arca porque has tenido una vida de oración real no una mañana de oración no un tiempo de oración sino una vivencia a través de la oración cuando caminas en el arca la ley de Dios te persigue es decir que ya se cumple lo que dice Corintios que nosotros ya no tenemos las leyes escritas en tablas sino las leyes escritas en donde en el corazón de tal manera que no necesitamos que nadie nos esté diciendo que es bueno que es malo que hacer o que no hacer porque estamos en el arca por tanto el Espíritu Santo permanece en el arca y nos está diciendo en tiempo real que hacer y que no hacer tenemos la vara de Aarón que reverdeció es decir que aunque éramos un desierto aunque estábamos muertos cuando estamos en la presencia de Dios estamos día a día renaciendo tenemos el poder de la resurrección y la vida por donde tocamos por donde pasamos las flores reverdecen los árboles crecen los frutos aparecen los negocios prosperan porque llevamos estamos andamos en el arca y todo lo que pise la planta de tu pie será prosperado así hay un desierto florecerás como la rosa de Sarón en el desierto así tu vara esté seca como la de Aarón dará un vástago dará un renuevo porque estamos en el arca son las cosas que pasan en el arca Obededón un campesino al cual David le pidió guardar el arca por un tiempo Obededón fue prosperado por tres meses continuos mientras el arca a los filisteos les causaba ampollas y muerte a Obededón le causaba prosperidad y multiplicación cuál es la diferencia entre los filisteos y Obededón que Obededón estaba en el arca los filisteos querían el arca dile a la persona que tienes al lado wow asústala hazle algo tremenda palabra los filisteos solo querían el poder del arca Obededón quería estar en el arca de tal manera que cuando David vino a llevarse el arca de la casa de Obededón la familia de Obededón los animales de Obededón todos ellos dijeron a vos no se la lleven nosotros ya somos el arca esa arca nos invadió esa arca nos transformó multiplicó miren los cachorritos de mis ovejas están por todas partes por causa del arca miren mis hijos ya dejaron de pelear por causa del arca miren mi esposa dejó de dar cantalita por causa del arca no se la lleven tan extremo es que cuando tú lees segunda de crónicas hay un personaje que me vuela la cabeza y es el portero del arca del templo de David adivinen cuál era el nombre obede 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 fue tan ministrado prosperado bendecido dirigido sanado por habitar en el arca porque el arca estaba en su casa porque no era solamente por la mañana o por la noche cuando iba a la iglesia era la presencia de Dios todo el tiempo con él que finalmente se desprendió de todo para perseguir el arca y se convirtió el portero del arca de Dios wow esto me por dentro me hace así como tremendo amó tanto la presencia de Dios que se despojó de todo para ir a cuidar la presencia de Dios finalmente es tan valioso ese lugar santísimo del que nosotros nos desprendemos siempre como a las ocho y media o siete y media o seis y media que termina nuestro devocional y decimos chao Dios quédate ahí ardiendo arde fuego el espíritu yo me voy a arder en el trabajo es tan poderosa la presencia de Dios por llevar una vida de oración que tiene también el maná sabes que significa eso la presencia de Dios es provisión así que si tienes provisión en el lugar santísimo habitando en la presencia de Dios porque tendrías que irte a un trabajo ocho horas recuerdas que te dije que cuantos estarían dispuestos a cambiar una hora de oración por ocho horas de trabajo mira ahí está el secreto ahí está el secreto ahí está el secreto si tú le dedicas una hora al día a hacer este ejercicio que te he enseñado hoy a moverte en esa presencia diario te aseguro te aseguro que serán cada vez menos tus horas de trabajo y más tus horas de presencia porque el Señor lo que quiere es que estemos en su presencia que permanezcamos en su presencia y ya cuando llegue un trabajo no va a ser un trabajo que te saque de su presencia wow va a ser un trabajo maravilloso como el mío que te obligue a estar en su presencia que te lleve todos los días a tener que orar a tener que hacer devocionales a tener que aprender la palabra a tener que predicar a tener que cuidarnos en el espíritu a tener que volver a la presencia cada vez que cometemos un error va a ser un trabajo de la presencia o por la presencia de Dios ¿entendieron lo que se predicó hoy? Gloria al Señor pónganse de pie amados vamos a orar por que tengan una vida de oración y el que no venga al sábado a las siete está en disciplina Gloria a Dios sobre todo si están en el seminario en uno de estos instrumentos o más delicado aún compartiendo la palabra en alguna iglesia en casa en algún lugar si no vienen a las siete mejor no vengan el domingo aquí Señor te damos gracias porque tu palabra es exhortación Señor pero tu palabra también es consuelo y aunque esta palabra suene dura el beneficio es más grande que el sacrificio que hay porque poner en acción esta vida de oración Señor representa que tú todo el tiempo nos estarás guiando en tiempo real y nosotros queremos esa guianza tuya Espíritu Santo en tiempo real nosotros queremos que tú no nos dejes de hablar simplemente cuando nos levantemos de orar salgamos a la calle y hablemos contigo continuamente Señor queremos Espíritu Santo que nos hables a través de nuestros hijos de nuestra esposa a través de el universo que nos rodea Señor que todo nos hable de ti que podamos abrir nuestros ojos rituales y entender la profundidad la largura la anchura la altura de lo que representa tu presencia en nuestra vida Señor aunque hoy Dios ha sido una palabra dura sabemos que tú Padre Santo a través del beneficio harás que reverdezcan nuestros sueños Dios aquellas cosas que están sepultadas por tal vez decisiones incorrectas aquellas cosas que están sepultadas tal vez por horas de trabajo tal vez por una relación tóxica tal vez por un lugar que no conviene tal vez por una enfermedad aquellas cosas sepultadas cuando estamos en tu presencia empiezan a florecer y a reverdecer Señor haz que reverdezca con tu presencia en nuestra vida yo lloro por esos matrimonios que están sepultados allí que se enfriaron que perdieron el norte que perdieron el destino para que vayan a la presencia de Dios nuevamente y allí reverdezcan esos matrimonios que se están preguntando como salir de acá hoy el Espíritu les dice más bien como entrar allá debe ser tu pregunta como entrar a mi presencia y en mi presencia encontrarás resurrección vida renuevo Padre Santo y hoy te damos gracias también porque esa palabra tuya representa provisión Señor cuantos días hemos corrido para buscar dinero Señor al final de cuentas para pagar deudas para pagar arriendos para pagar compromisos para pagar créditos Dios pero resulta que en ese tiempo que estamos en tu presencia hay maná Dios el maná es una provisión celestial Señor que nunca se detiene que no sabe a nada de este mundo que nos da los nutrientes y todo lo necesario para estar en tu presencia Señor quien quisiera algo más que esto quien quisiera algo diferente que esto Señor estando en tu presencia la promesa es que tu Dios nos darás todo lo necesario para permanecer en el arca Señor ayúdanos Dios a llevar a este altar de bronce esta naturaleza caída Padre Espíritu Santo despiértanos vivifica la iglesia muerta Señor resucita para los muertos topla sobre esos huesos y esos huesos vivirán Señor vivirán Señor trae a tu iglesia a Dios otra vez el amor por la palabra enamóranos Espíritu Santo de cada verso de cada capítulo de cada libro Señor 66 libros Dios que tenemos maravillosos que son una eternidad Dios para nosotros contigo son toda nuestra vida resumida son todas nuestras respuestas Señor sin importar Dios si es en un celular o en un libro no importa la palabra está Dios ayúdanos a valorar tu palabra a volver a tu palabra a escuchar tu palabra Señor a meditar en ella Señor a entender que nos está hablando a nosotros Padre Santo que es tu lenguaje Dios que es tu idioma Señor que es tu dirección para nosotros ayúdanos a aceptar y comer esa palabra Dios hoy comemos ese pan amargo que está ahí en el lugar santo en el cual hoy nos has dicho Señor ustedes no oran pero hoy nos comemos ese pan con el que decimos Señor ayúdanos en nuestra debilidad a tener una vida de oración ayúdanos Señor a poder levantar ese altar de oro de una oración conforme a ti Señor una oración conforme a tu deseo conforme a tu corazón conforme a tu espíritu Señor ya sabemos Dios que tú suplirás todo sabemos Dios que tú nos darás comida que tú nos darás provisión que tú nos darás alimento pero nosotros queremos Dios tu reino tu reino Señor ayúdanos a ofrecerte un altar de incienso y aromas gratos de oración a ti Señor que cuando oremos veamos tu rostro sonreír Señor que cuando oremos la habitación se llene del olor y del perfume de tu presencia Señor que cuando oremos tu palabra cada día nuestro lenguaje cambie y que ya no oremos nuestras palabras sino oremos lo que está escrito en la palabra Señor orad sin cesar Padre pon palabras en nuestra boca Señor Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos qué decir ni qué orar pero tú intercedes por nosotros toma nuestra causa Señor de esta falta de oración y llévanos de nuevo Dios a ser a tener una vida devocional una vida de oración Dios y hoy te pedimos Señor que permanezcamos en el arca Señor cúbrenos del arca Señor llénanos del arca Señor pon nuestra habitación en el arca Señor pon nuestro trabajo en el arca nuestra familia en el arca nuestros hijos en el arca Señor pon nuestra vida en el arca nuestras emociones en el arca nuestro cuerpo en el arca nuestros anhelos en el arca hoy como ve de don somos porteros de esa arca Señor 24 7 queremos estar en tu presencia Dios ayúdanos Espíritu Santo a permanecer en ti Señor ayúdanos porque hoy sabemos que es lo mejor que podemos hacer es nuestra mejor parte Dios ayúdanos a permanecer en tu presencia Dios y a cumplir esta palabra de orar sin cesar Señor a pasar de la oración litúrgica devocional a la oración vivencial al rema de Dios que es cuando la palabra se convierte en acción Señor hoy en el nombre de Jesús declaramos Padre Santo que tu palabra se convierte en nosotros en acción en el nombre de Jesús declaramos que no solo somos oidores sino hacedores de tu palabra Señor en el nombre de Jesús declaramos que tu palabra es lámpara a nuestro camino ilumina nuestras tinieblas y así caminaremos en ella en tu presencia Señor por tu palabra bendito Rey tómanos con tu presencia Señor y transforma todo lo que nosotros somos Dios en el nombre de Jesús te pedimos hoy Dios que cambien nuestra vida secular natural por una vida espiritual y podamos vivir de ellos Señor ayúdanos a hacer esa transición Padre Santo ayúdanos a tener sabiduría a entender que no se trata de dejar trabajos de abandonar todo Señor sino transformar todo con tu presencia Señor si tu presencia está en mi trabajo será transformado Señor si tu presencia está en mi matrimonio será transformado si tu presencia está en todo lugar donde yo camine tu presencia transformará y hará todas las cosas nuevas Señor en el nombre de Jesús gracias por tu presencia Señor amén y amén denle un aplauso al Rey gloria al Señor gloria al Señor amén